Hola, bienvenido a mi canal. Melómana. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Hello, de Melim. Empecemos. La canción habla de alguien que se ha enamorado pero ha experimentado rechazo o distancia por parte de la persona de la que se ha enamorado. A lo largo de la canción, el narrador expresa sus sentimientos de descontento, soledad y tristeza debido a la actitud fría y distante de la otra persona. En la primera parte, el narrador menciona que no es alguien que se enamora a primera vista y que, a pesar de haberse derretido por esa persona, ésta lo ha puesto en la nevera, es decir, lo ha tratado de manera fría y distante. Luego, se describe cómo el ambiente se ha vuelto frío y cómo en ese día de frialdad, se pregunta quién está al lado de la persona en cuestión. A lo largo de la canción, el narrador destaca la sensación de que las cosas no están bien, ya sea cuando la persona está bien o mal. Se expresa que estar lejos de quien se ama es una tontería y que el orgullo no es compatible con la felicidad. Se enfatiza que el amor es para quienes tienen la valentía de enfrentarlo. El narrador también expresa cómo cuando está lejos de la persona, ésta pierde el sueño y se siente solo. Se utiliza la metáfora de un dog sin dueño para ilustrar esa sensación de abandono y soledad. Además, se describen momentos íntimos compartidos, como estar bajo la ducha caliente juntos, abrazarse y quitarse la ropa. En varias ocasiones, se repite la idea de que el narrador ha recibido un gelo, que hace referencia a la actitud fría y distante de la persona amada. A pesar de estos sentimientos de rechazo, el narrador menciona que la temperatura subió y que se suponía que iban a sumar juntos, pero la otra persona desapareció. La canción termina enfatizando nuevamente que el narrador ha recibido un gelo, y se repite la idea de que todo se ha congelado y parado. Sin embargo, a pesar de esta actitud de la otra persona, el narrador admite haberse derretido de amor por ella. En resumen, la canción trata sobre la experiencia de enamorarse, enfrentar la distancia emocional y la frialdad por parte de la persona amada, y cómo estos sentimientos pueden afectar la percepción de la relación y la propia autoestima del narrador. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin